qué tal amigos cómo están te saluda tu amigo y servidor Óscar Arturo Cruz Hernández quien te da la más cordial bienvenida a este vídeo número 17 donde aprenderemos a personalizar la parte de el pie de la página de nuestra plataforma empleando el tema llamado eGuru accedemos a nuestra plataforma posteriormente nos vamos a apariencia y después a seleccionar el tema en cuestión en este caso es el tema eGuru eGuru ya maneja cuatro aspectos a configurar general carrusel de la página inicial bloques publicitarios y bloques del pie de página este último es el que vamos a trabajar en este vídeo accedemos a él acá nosotros podemos habilitar logo de pie de página valor por defecto si es el logo de pie de página es este que vemos acá también nosotros lo podemos quitar en caso de que así lo deseamos en nota al pie de página vamos a colocar un texto que deseamos que se muestre en el pie de página en todo el sitio de Moodle vamos a colocar un pequeño comercial vamos a actualizar para ver la nota al pie y vayamos trabajando aspecto por aspecto la nota es la que aparece abajo del logotipo esto que estás viendo en estos momentos es lo que nosotros hemos colocado aquí en este recuadro nota al pie ahora en el bloque de pie de página 2 nosotros vamos a especificar un título para dicho bloque y en el recuadro inferior colocar los enlaces que nosotros queremos que aparezcan este elemento que vemos por acá es el que nosotros vamos a afectar al colocar información en en este bloque de página 2 en título voy a colocar enlaces de interés y voy a quitar estos elementos y voy a copiar este que tengo una parte inferior y lo voy a editar acá primeramente voy a colocar la etiqueta una barra vertical y posteriormente el sitio web al cual voy a acceder al darle clic a ese enlace vamos a probar nos posicionamos en la parte inferior para guardar cambios y vemos que tenemos enlaces de interés y tenemos acá nuestro primer enlace soporte Moodle al darle clic nos va a lanzar a la página que nosotros hemos configurado vamos a agregar otros dos ejemplos nos vamos a bloques del pie de página colocamos en la parte inferior otro enlace colocamos la barra vertical y enseguida la dirección web guardamos cambios nos vamos a la parte del pie de página y observamos que ya tenemos dos enlaces Moodle latino es el segundo enlace que yo acabo de agregar y listo nos regresamos ahora vamos a pasar al bloque del pie de página 3 en este bloque del pie de página 3 vamos a poder configurar las redes sociales vamos a colocar acá un título la red social de facebook que tú estés manejando en mi caso voy a colocar mi facebook personal en twitter también colocamos la dirección de twitter que nosotros estamos empleando google plus también si tuvieras una cuenta acá en google plus colocamos esa cuenta y pinterest si es que tuvieras alguna cuenta también coloca aquí la dirección web o la url guardamos cambios y observa en la barra de estado al posicionarme encima de facebook en la barra de estado aparece la red social que yo especifique así mismo con twitter y así mismo con google plus y también con pinterest ahora vamos a pasar al último bloque al bloque del pie de página 4 en este bloque vamos a colocar algunos datos de contacto la dirección en la cual nos pueden ubicar vamos a cambiar el título colocamos la dirección número de teléfono son datos ficticios correo electrónico y como último elemento podemos nosotros especificar algún dato relacionado con los derechos de autor si guardo cambios nos posicionamos en el pie de página y observa que ya hemos personalizado el pie de página con la información referente a nuestra empresa aquí tenemos datos de contacto redes sociales enlaces de y aquí tenemos también información referente a nuestra empresa de manera muy sencilla nosotros personalizamos el bloque del pie de página en nuestra plataforma en nuestra plataforma que tiene la versión de moodle 3.6.2 y está trabajando el tema llamado el guru espero que este vídeo te sea de utilidad nos vemos hasta el próximo el próximo el próximo el próximo